Hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a este espacio que estoy achagando en el Tianguis Videojuegos, consolas y más Yo soy Armando Consolas y les mando un saludote y un abrazote donde quiera que se encuentren Esperando que se les estén pasando pues a todas margaritas Y como ustedes lo saben ya venimos a darle su cueriza al Tianguis Vamos a ver de que cuero salen más cuerdas Si es que nos rompen la madre del Tianguis O si le rompemos en su madre del Tianguis Andamos en el riquísimo y bellísimo Tianguis del Salado Vean nada más así es como luce hoy, aquí viene el buen Eriks ¿no? ¿Ven? ¿Están dudando ahí en la torre? ¿Dónde está? Y este... Y vamos a seguir dudando juego Por ahí viene Joss pero no sé dónde ande Así es que vamos a meterle nitro a la intro Y dejemos que la magia ocurra Vamos por acá ¡Gracias! 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 ¿Cómo te la dejó? ¡30! ¡90 va! ¡Jajajaja! ¡Ni soltaste ni una wey! ¡No! ¡No! Es es como luce el Tianguis hoy chicos No, ahorita si tengo Para que no digan que no es original Caddy Warriors Hudson Hawk Shadowgate Yo creo que este ¿De a tu zona no te salen hermano? Me llevo dos Shadowgate Shadowgate 100 men, como ves 100 men, va Cámara No tengo nada de cambio ¿Qué precio tienen tus cartuchos ¿Qué precio tienen tus cartuchos, hermano? ¿Cuáles cartuchos? Mira, esta que está aquí La veintón ¿La veintón? Ya tengo de Atari Ah va, ahorita le he hecho un lente Díganle de adiós el cubete Tiene de varitos Siricus Charlie, Pacman Miren, aquí está Joss Hermana de Eric Anda buscando carteras ¿Tú qué compras Joss? Cuéntanos Perfecto ¿Cómo que tal te está yendo? Esta cuenta te la dejaron Joss Ni nos avisas cuando compras No, así yo no te vendo O sea que nosotros venimos echando novio Pues sí, güey, no mames Bueno, va Veintin, veinte, cuarenta Yo creo que esto sí ¿Creen que ahora sí sirva el Pacman? Tengo una pinche suerte Los de Atari, ¿cómo los tienes, hermano? Este, ¿desde cuándo le he echado el pinche gluten? Fox and Pig No sé qué, se ve chido, eh Vamos a llevarnos estos tres, ¿no? ¿Cincuenta por estos dos, mi hermano? Por estos tres, ¿cincuenta? ¿Cuánto sale? ¿Sesentón ya? No, mira, ese es de a treinta Esos también son setenta ¿Sesentón? Vámonos No sé qué tal ¿A quién? Aquí está, mira Eric, dime, ¿cómo estás? ¿A él, no? ¿O a quién, men? Sí, compro una regata de todo Eso tuvo que doler ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! Ve, ve, nada más Gracias, mene Vale, gracias Ahí ya lo vieron Se los dejó de atostadiñe Ya no soltaste nada, güey Y las cajitas Tráele manesa, güey Pura rayadísima, eh Como víbora, coralillo, güey Coralillo Está súper entero Y por eso ya es lo menos Ya con ganas ¿Qué crees? Me acaban de ofrecer cinco dólares Si me los das, se los llevas de una vez Mi momento ha llegado Es más De aquí ocho días Te traigo el cable Porque se me olvidó Esto más es el puente De la tele Al ese Cuatro y medio De una vez Bien cerrado Ustedes Es que no ¿Cuatro? ¿No le sale? Es que es lo que la completo De verdad, ahora sí A él me va a prestar cien Le digo que yo tengo tres Y él tiene ¿Cuánto horas si vienes para la otra semana? Te trae el control ¿Y a qué traigo el cable? No Ahí le das los cien Sí, si vienes Te llevas el control No, el cable Y le paga los cien El restante ¿Los cien cuatro, don? Pero en eso quedamos, ¿no? Sí Yo le doy los cien Sí, sí, me voy a Vaya, ahí está Desearme de una vez No ¿En qué momento te hiciste de todo eso, Joss? ¿De qué? ¿Cómo te las dejaron? Cinco pesos Ah, su ¿Y originalmente? ¿Esa que es Guess? Guess ¿Y las otras que son? Ahí están Seis ¿Y tú? Ay, quiero saber, traigo un montón Ya tienes un montón No, sí, ya te armaste Se me cambia, güey Tú ya ves que hay en el pinche En Tepis Venden esas madres, ¿no? A ver, güey Es el 2, güey A pierdo, güey Hasta el remix, güey Yeah ¿Pesetita, güey? Sí, güey Está chido, güey ¿Cuánto valen estas madres, güey? Porque yo también ya tengo varias rotas de estas, güey Como... Estos van más baratos que los compres por paquete, güey Ahí mismo, ¿no? Cada uno te lo dan como en 30 pesos ¡Mmm! Si compras varias, te lo dan como ya 10, ya 15 Eso está chido Sí, güey Este ya me lo llevé, ¿no? Sí, güey Sí, ya sí Pero pues llévatelo, güey Este de Ninja 3 Quiero un 25 Yo creo que le voy a hacer un 20 ¿Este cuánto te dijo, güey? 30 A ver, nada más enséñamela, güey No me la voy a chingar ¿Cuánto es por ella? 30 varitos de Burger King, güey Nada más se ve chingón, ¿eh? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les fue? Me invitaron al festejo de Navidad, ¿eh? Te quedo esperando este cabrón Me quedé esperando Dije, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Sí, va? Bueno, yo fui por buscarte y yo no llego Sí, sí le creo No, ahora sí no fui No me sacaste al agua, güey No, bueno, la verdad ¿Y qué tal si se va bien surtido? ¿Qué tal si luego me gusta y ya no? Ya no hay con queso Un 20 por este ¿Sí? Ahí está Mira este, güey Nada más salió esto también de aquí De aquí, de ahí salió 15 varitos ¿Todo lo tiene? Salió perrón Hoy la cacería fue patrocinada por mi gran amigo Eric Que siempre me hace valer A él para que le manden todas esas buenas vibras Que hoy el video salió gracias a él Y casi la gran mayoría de ellos Han salido gracias a él Que me hace valer La neta es un vale bien, bien a todo dar Y pues vamos a seguirle dando su pinche cuerizo a esta desmadre A ver qué tal nos trata Vean, así es como luce Tianguis del salado En épocas decembrinas En épocas decembrinas Mi niñez, güey Mira, güey 40 varitos Yo no sé cuánto hace Yo no creo que sea original, güey, pero Está bien hecho, ¿no, güey? ¿De cómo te lo están dejando de tostón? 50 ¿30 no le sale? Un 30 y te dejo la caja Un 40, ¿cómo ves? Está bien, güey Está bien, güey Es un título bueno Esos de Tony Hawk Sí son Son chidos, güey ¡Rifado, güey! Es nada más lo que ya anda apagando Ni habla ni nada, pero ya 10 de a 10 Estos dos Estos dos Este ya no lo quiero, ¿eh? ¡Sí, Miguel! Ya lo rompí ¿Te lo dejaron de a 5, güey? De a 10 De a 10 Es para la cadena del perro, ¿no, güey? ¿Qué? Y este es para conectar El control de 360 En alámbrico de tu PC ¡Eso es cabrón! Es ese, güey Ya decía yo, güey Este muchacho me llena de orgullo ¿Este cuánto me dijiste, hermano? 2% 300 ¿Es original, Babel? ¿No son originales? ¿Cuál, amigo? ¿Cuál, amigo? ¿Alguien voy con él? Y el de... 3 baritos ¿Qué di caros? Y el de Resident para... Un Need of Monsters Ese dame... Dame 3 baros Un 2.80, men También un 3, es un buen título De verdad Ya se llevaron varios cartuchillos ¿Este cartucho de qué es de Sonic? ¿El de Switch? ¿Cuál? El de Switch 3 baritos, kiddy caros El Switch, el cartucho Jalando, dicen Vamos a correr el riesgo A ver qué pedo, ¿no? Pura casualidad Tienen un 30 A ver, te lo agarro, si quieres ¿Los quieres, güey? Te digo que un 20 ¡Ya, ya, ya! ¿A poco sí? ¡Vamos a ver, amigo! Un 20 Miren nada más Lo que aquí ya le salió Aquí de este pueste, ¿sí? 30 baritos ¿Quieren por el Sonic Rivals? Mira este Estás rayando, ¿eh? ¿Cómo ves? Sí, güey A ver, ¿cuánto me gusta por esto? $2,60, ¿no? ¿Por todo? Está... ¡Muy bien, chicos! Esa fue nuestra visita Al riquísimo Y famosísimo Tianguis del Salado Como ustedes ya lo vieron Salieron ahí Una que otra cosilla Bien chula Bien maciza Y pues ahí viene El buen Eric Snow Que hoy Este video salió Gracias a él De verdad le agradezco Bastante todo ese apoyo Todo ese aprecio Todo ese cariño Y... Muchas gracias Y... Neta A ver si hoy sí me hizo valer Y pues... Neta Muchas gracias Y... Nos vemos en la próxima Cuídense ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!